Los cuadriláteros son figuras planas que tienen cuatro lados, cuatro ángulos y cuatro vértices. Como ya te había dicho, un cuadrilátero tiene cuatro lados. Uno, dos, tres y cuatro lados. También tiene cuatro ángulos. Uno, dos, tres y cuatro. Cuatro ángulos. Por otro lado, un cuadrilátero también tiene cuatro vértices. El vértice es la unión de dos lados. Uno, dos, tres y cuatro vértices. Los cuadriláteros se clasifican en paralelogramos, trapecios y trapezoides. Los paralelogramos son aquellos que tienen los lados paralelos de dos en dos. Por ejemplo, el cuadrado tiene este lado es paralelo a este. Y este lado es paralelo a este. Lo mismo pasa con el rectángulo. Sus lados paralelos son de dos en dos. Este lado es paralelo a este. Mientras, este lado es paralelo a este. Por eso se llaman paralelogramos, porque tienen lados paralelos de dos en dos. Este lado es paralelo a este. Entonces, estos son los paralelogramos. Los que tienen lados paralelos de dos en dos. Y ellos son el cuadrado, que tiene cuatro lados iguales y cuatro ángulos rectos. El rectángulo, que tiene dos lados iguales, grandes y dos lados iguales, pequeños y cuatro ángulos rectos. El rombo tiene cuatro lados iguales. Pero tiene dos ángulos obtusos y dos ángulos agudos. Bien, el rombo tiene dos lados iguales, oblicuos y paralelos, y otros dos lados iguales. Y de la misma forma, va a tener dos ángulos agudos y dos ángulos obtusos. Dentro del grupo de los trapecios, tenemos al trapecio rectángulo. Los trapecios se caracterizan por tener dos lados paralelos, como es el caso del trapecio rectángulo. Que además de tener esos dos lados paralelos, tiene un lado perpendicular a esos paralelos que forma un ángulo recto. Es decir, un ángulo de 90 grados. Por eso se llama trapecio rectángulo. Después tenemos al trapecio isósceles, que al igual que el trapecio anterior, tiene dos lados paralelos. Por último, está el trapecio escaleno. El trapecio, como es característica de los trapecios, tiene dos lados paralelos y dos lados desiguales que no son perpendiculares a los paralelos. Para finalizar, tenemos a los trapezoides. Los trapezoides no tienen lados paralelos y tampoco tienen lados iguales. Como ya sabemos, para obtener el perímetro de cualquier figura, solo basta sumar sus lados. Sin embargo, para sacar las superficies, necesitamos fórmulas. La fórmula del cuadrado es lado por lado, o bien lado al cuadrado. Aunque altura en español no se escribe con H, en matemáticas se representa la altura con H. Para sacar la superficie del rectángulo, se multiplica base por altura. En el caso del rombo, la fórmula es diagonal mayor, que es esta, por la diagonal menor, y el resultado que nos salga, entre dos. Para obtener el área del rumboide, es necesario que sepamos cuál es su altura. Esta línea marca la altura de la figura y se saca con la fórmula base por altura. En cambio, para cualquier trapecio, nosotros tenemos que sumar la base mayor más la base menor, multiplicarla por la altura y dividirla entre dos. Así es que repetimos las fórmulas. La del cuadrado es lado por lado, o lado al cuadrado. La del rectángulo, base por altura. La del rombo, diagonal mayor por diagonal menor entre dos. La del romboide, base por altura. Y la del trapecio, base mayor más base menor por altura entre dos.